Ahora sí, reubicando. ¿Vuelves a caer o qué? No, porque lo he preparado para que caigamos aquí, en la casita esta. No. ¿Aquí? ¿Tú estás queriendo? Sí. Vale, pues... Ahora mismo tú abres el cofre, ¿no? Y ya... Ahí está. Ese sería el tema. Te pone a... No, no tengo penamento. Pero bueno, coge franco, coño. Cabrón. Coño, ¿no se ha jugado con un franco? Sí, sí, pero de cerca no me sale. Los suyos son estos duelos, hombre. Todo lo de franco. Porque qué francazo te he pegado, tío. Casi con el barrenado, ¿eh? Sí, sí.